Hey yo La temática va a ser vestimenta Ven, tres, dos, uno Yo tengo mi vestimenta cada vez que voy a hacer freestyle Mi gorra adidas, mis zapatos que son nice Pero la gente donde lo contra dicen por ahí Y yo le digo busque.com en Abancay Ay, mano, en la batalla tú eres un mediocre Te juro que batallo, gil, y yo llevo el top ten Es un danzante de tijeras, este New York Porque hoy en la batalla solo se adornan mis cortes ¿O mis cortes? Obviamente en este te dispara Tengo estilo y te elimino porque disparo a tu cara Yo vengo de Adidas y también de High Porque yo hice que las marcas se amistaran Obviamente, pero te parece No me va a ganar en la batalla, obviamente Me dice rimas malas y siempre la despilfarra Son limitadas pero creado en Gamarra Obviamente, te voy a joder Tienes una Jordan original pero el Jordan está al revés Obviamente, ¿qué vas a hablar? Si este rapero no sabe de calidad Obviamente en Gamarra mi gorra pude comprear Y con esta pa' carriar me compro el original Me compro el original y te lo digo mi hermano Tú pasas con la gorra, yo soy yo porque le paso con las manos Por las huevas, como tengo un hueco en las manos Se caen las monedas Obviamente, pero no es constante Claro que pasa la mano, se vestimenta porque no me trajo el guante Y no la aguantes, soy galese Mano claro, mi disparo es cortante Tiempo 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 para la batalla, por favor Temática vestimenta Benedicto a la fuente de 3, 2, 1 Es una réplica 2 por 2 Ahora sí, papá, ahora sí Vamos a ver la tránsula Uy, 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 uy Quieren más réplica Vamos por la cancha Cerramos 100 3, 2, 1 Salí Van a votar por esta mierda Lo entiendo, es Beneko Solo sabe la izquierda 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 Y este pan es gay Buen piste el maricón Pero si hablas de matemática Es por mi buena dirección Obviamente, pero no me entretiene No me digas Beneko Es Benek Obviamente, Benek es huevón Las matemáticas te conformas con la multiplicación La multiplicación Es lo que te dice mi bro Yo sé multiplicación Si Beneko, yo te parto entre dos No me partes, entendió Solo apesta Me parten dos Porque la movida solo resta Y la movida solo resta Obviamente y te mando pa' la luna Pero si se trata de puglar Y de estar en la batalla Es el que suma No, mano En la batalla estás jodido Ya votaron contigo Confórmate con el voto dividido En el voto dividido Excelente Como que yo estoy jodido Esto está desde que está mi presidente Desde que está mi presidente Claro, ya wanna be No me hables así Que ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Te elimino Mi presidente me cayó Y tú también Porque vas por el mismo camino Voy por el mismo camino Me llega el pincho Me voy pa' Argentina Mi vecino Claro que sí Tú dás pa' Argentina En el PRI Porque viéndote esa nariz Parece que vienes de allí ¡Bien, joder! Gente, aplauso para la batalla Por favor Aplauso, aplauso Que suene, que suene, que suene Ok Ya no hay más réplicas Pero dado Decisión a la cuenta De 3, 2, 1 Se lo lleva Galileo Gente, aplauso para des